¿Qué es la capacidad de capacitar en el desarrollo de la cadena? Y tenemos que ser absolutamente cuidadosos en que, digamos, hacemos las inversiones. Estamos arriesgando medio ambiente, la salud de las personas que están, digamos, en contacto. Entonces, muchas gracias por la invitación y, bueno, esperamos cubrir las expectativas. Tengo dos presentaciones. La primera la vamos a hacer relativamente rápido, contándoles un poco qué hacemos, digamos, para cubrir el espacio que trabajamos con Repsa. Y luego, ya una presentación de corte más técnico, donde hay unos tips y algunas cosas importantes que ustedes deben considerar. ¿Quiénes somos? Pues, básicamente, yo me gradué como ingeniero mecánico hace 35 años y salgo de la universidad sin saber absolutamente nada de poliéster, fibra y vidrio. Sabía que un bote se hacía con fibra y vidrio y que pronto la cabina del carro del tío era de fibra y vidrio, pero de ahí en adelante no. Entonces, en todo este proceso, pues, nos tocó, me tocó particularmente meterme, desarrollar, entender y cuestionar y preguntar y empezar, digamos, toda una recopilación de conocimiento. Trabajé para una compañía fabricante de equipos industriales durante veintitantos años. Luego estuve en tuberías en Otec y ahora, digamos, hace cinco años arrancamos este sueño personal de hacer un poco las cosas, digamos, distintas y complejas. Entonces, nosotros somos una compañía, digamos, joven de cinco años y tenemos cuatro líneas de trabajo. Una en todo lo que tenga que ver con productos de, en equipos de almacenamiento, todo relacionado con corrosión. O sea, no hacemos botes, no hacemos equipos de transporte dedicados solamente a la corrosión, que digamos, es la experiencia. Tenemos una línea de sistemas de almacenamiento de agua un poco fuera, digamos, de lo que se estaría trabajando con ustedes. Entonces, eventualmente hay algunos tanques de almacenamiento en acero vitrificado o recubiertos con epóxico de fábrica. Trabajamos poltruidos, no somos fabricantes de poltruidos, más sí tenemos, digamos, la capacidad y la experiencia de hacer diseños. Y en tema de tubería tenemos aliados de trabajo conjunto, digamos, para complementar más nuestros equipos que ser suplidores, digamos, de líneas. O sea, el uso de la tubería es más para completar, digamos, los proyectos. ¿Qué hacemos? El core de nosotros es tanques de gran formato. O sea, complementamos lo que hace Repsa. Repsa fabrica en su taller y envía al cliente final. Ustedes tienen una gran ventaja sobre lo que tenemos en Colombia. Ustedes pueden trabajar tanques hasta 4, 4, 50 de diámetro y son transportables por carreteras acá. En Colombia lo máximo que es posible transportar es 3,60. O sea, el tanque más grande que podemos transportar en las carreteras de Colombia es 100 metros cúbicos. 3, 60 por 13 metros es 110 metros cúbicos. Entonces, hace muchos años me picó el bicho decir, si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña va a Mahoma. Entonces, nuevamente nosotros no estamos inventando la rueda, esto existe en el mundo, pero en América Latina, por lo menos en Sudamérica, somos líderes en esto. El cliente fabrica una base de concreto, nosotros si es para agua vamos y la recubrimos y si es para producto químico, prefabricamos el molde de nuestras instalaciones y lo llevamos al sitio. Llevamos la máquina. La máquina es una máquina de filament winding, es una máquina específicamente para eso. Algún amigo la vio y me dijo, oye, ¿por qué no te compraste una rueda de esas de caballitos? Pues eso no es una máquina de filament winding, o sea, poner a girar algo no es hacer filament winding, o sea, es trenzarla, enseguida van a ver el video. Es un cabezal central con unos moldes. La máquina trabaja desde 4 metros, hasta donde llega el señor, hasta 25 metros de diámetro. Llevamos la parte inferior de la máquina, los ejes, comenzamos a armar, digamos, todo, nosotros lo llamamos una araña, es un pulpo de brazos que soporta con un sistema de tensores para que no se cuelgue. Llevamos al sitio todos nuestros generadores, armamos con una grúa camión y requisito, pues tenemos que tener acceso, digamos, al sitio donde vamos a fabricar el tanque. Este es el anillo superior armado de la máquina, aquí están, digamos, tres operarios, la arman en una semana, es, digamos, el tiempo. Ponemos una madera, hay una caseta de control donde están los computadores que gobiernan los servos de los movimientos de rotación y de traslación. Enchapamos el madera, ponemos lo que nosotros llamamos un triplex, es una madera delgada y luego ponemos un papel desmoldante. Hacemos la barrera corrosiva, o sea, ponemos, digamos, la parte del equipo que va a estar comprometida con el requerimiento químico y luego le ponemos la estructura mecánica. Vamos a ver si tú lo manejas desde allá el video, o... Ah, bueno. Vamos aquí a ver un videíto corto, de 20 segunditos, de lo que es la máquina. Te la explico y lo podemos repetir. Bueno, miren, te... Aquí están los hilos, los hilos de robin, los filamentos, los usa-repsa, pasan por un baño de resina que va y la máquina, digamos, va haciendo un trabajo de rotación y de traslación de este carro, combinando, digamos, velocidades para generar los patrones de angulación. Este tanque que están viendo ahí es un tanque de 8.50. Ah, el tanque final va a ser un tanque de 3.2 metros cúbicos. El tanque está rotando en el aire, fíjense que no, ya está sobre la superficie de la placa. Dos operarios manejan todo el control, digamos, de excesos de resina. Dos trabajan en el tema de impregnación de hilos. Hay una persona que está permanentemente monitoreando el tránsito. Bobinos no se caben. Aplicamos 60 hilos simultáneamente. De 2.400 tex. Bueno, eh... Cuando el tanque está laminado, digamos, hemos conseguido el espesor final de laminación, lo que hacemos es cortarlo. La máquina tiene integrada una cortadora de diamante y cortamos la parte inferior del tanque, colapsamos la máquina, que tiene un sistema de colapso, y el tanque cae sobre la base. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando tenemos proyectos repetitivos en diámetros, lo que hacemos es estacionamos la máquina en un solo sitio y sacamos las piezas por encima. Ese es el mundo ideal. Tener, digamos, una batería de tanques, porque se optimiza, digamos, el diseño de la máquina. La segunda opción es, lo que vieron anteriormente, es el tanque se descarga sobre la base y tenemos que sacar la máquina por encima. Entonces, digamos, esas son dos opciones de manufactura. Hace un par de semanas en Estados Unidos, conversando con el vicepresidente de Aslan, yo definía nuestro negocio no como ingeniería de materiales compuestos, lo definía y siempre ha sido, digamos, mi concepción sobre esto. Nosotros somos una empresa de logística. Y él me miraba como extrañado. Empresa de logística. Sí, o sea, nosotros tenemos que tener absolutamente claro para dónde vamos, qué recursos hay en el sitio, dónde van a dormir los operadores, cómo va a ser la seguridad en el campo. O sea, somos más una empresa de logística. El tema de materiales compuestos, digamos, lo cubrimos con el conocimiento que hemos tenido. Cuando algunas… Ah, bueno, luego después de que lo desmoldamos, lo anclamos a las bases con pernos y con platinas de fijación y al final, digamos, le damos lo que es la pintura y el acabado. Las tapas y los domos los prefabricamos en nuestras instalaciones y los llevamos al sitio y los, digamos, los conectamos o con tornillería cuando es para agua potable o los, digamos, los incorporamos a la parte superior del cilindro cuando estamos hablando de químicos. Estos son domos que hemos fabricado para tanques. Ese tanque es un tanque de mil metros cúbicos de 20 metros de diámetro. Este es el tanque que estamos viendo ahora en el video. Es un tanque de 300 metros cúbicos para agua. Realmente es, digamos, el down, down, down de la línea. O sea, la máquina eventualmente con algún ajuste puede trabajar hasta 3.20 más o menos. Pero ensamblar la máquina se demora más o menos una semana. Hacer ese tanque nos demoramos otra semana. Conectar el tanque con sus domos y todo eso, aproximadamente otra semana, incluida, digamos, el sacar la máquina. O sea, es un tanque de 300 metros cúbicos que se hace en tres semanas. Hacer esa operación para hacer un tanque de agua tiene un costo importante que de pronto, digamos, para una aplicación como agua no se justifica. Pero para productos químicos, obviamente, sí tiene ventajas. Cuando el cliente, por alguna razón, no tiene espacio en su planta o por alguna u otra razón no nos quieren tener allá como generadores de, digamos, de una operación, lo hacemos por fuera, lo ovalizamos y lo transportamos. Pero nuevamente aquí tenemos, digamos, la restricción de que ya la restricción no es en diámetro, sino en altura. Este es un tanque de 6 metros de diámetro que al colapsar al ancho del camión, fíjense, aquí van los dos camiones, se crece, digamos, aproximadamente 8, 8,50 de longitud. Y aquí ya tenemos la restricción de que si yo tengo un tanque muy alto, tengo que empezar a llevar anillos. Eso es conveniente en algunos casos como este, ese anillo que vieron en el camión, tiene una parte inferior donde van unas conexiones especiales y anclaje a la base, es un redactor anaerobio, es un tanque de 250 metros cúbicos. Y en la parte superior va una serie de canales, colectoras de gas y luego ensamblamos mitad y mitad, cada uno con sus partes y luego hicimos el ensamble final. Este es un proyecto que hicimos hace un par de años. Nuevamente, tenemos que tener la facilidad de manipulación. Es un proyecto, es un silo de sal de 700 toneladas que hicimos para Venezuela, para almacenar sal de mar. Nuevamente, lo tenemos que fabricar en un muelle para poderlo cargar en la barcaza y llevarlo hasta el sitio, al muelle del cliente final para que él lo pueda, digamos, instalar. Esto era lo que tenían, un tanque en acero rebonitado, con 30 años de servicio, con miles de reparaciones de acero, con el problema de que ya tiene bonite, confiablemente, es difícil conseguir. Y luego está, digamos, lo que nosotros entregamos. El cliente nos entregó la estructura en azul, que es una estructura de acero de vigas, en H, y nosotros hicimos todo el resto, tanto el tanque de almacenamiento de sal, todas las escaleras, las plataformas, como todos los saturadores de salmuera que están en la parte inferior. Aquí hay otro video. Nuestra Cartagena, Cartagena Colombia, el muelle donde trabajamos, armamos la máquina, usamos mil metros cuadrados de superficie. Estamos pensando en enviar el ciber en una sola pieza. Y el cliente nos pide que enviáramos las dos partes para poder usar la grúa y llevárselo, digamos, así. Hicimos todos los reportes de transporte. Ahí estamos en el proceso de armarlo y luego nos devolvimos. Hicimos los saturadores de sal. Los cuatro saturadores reciben el óxido, este, la valla, el centro, para que las sal cayera. La circulación en 7 de 7, de la salmuera plurada. RTP1, las otras de la parca. Los dos. Elementos finitos. Cuando el equipo es complejo, es el método recomendado para hacer el diseño y el análisis de los esfuerzos. Cuando es un equipo tanque de almacenamiento, es así que la muna. Los métodos confusionales de diseño sirven. Lo que hacen que lo hicieron, es que siempre se hubiera querido yo. Pero de todo cuando lo cargan, lo digo, es que la pagación a todo por un día, y lo hace valería en todo el día. No, lo hice y lo hice. Música Lo enviamos por mar Los equipos saturadores ya habían sido enviados Los supusieron que los tenía que poner primero antes de que llegara la medicina Música 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 Bueno, estos son otros proyectos que hemos hecho Sulfato de manganeso, tanque 250 metros cúbicos Para esta compañía estamos en este momento Fabricando un tanque de mil metros cúbicos Para sulfato de manganeso Reactores anaerobios de plantas de tratamiento De aguas Esta es una planta de potabilización Una planta de Tratamiento de 55 Litros por segundo Hicimos cuatro saturadores, floculadores Y dos tanques de mil metros cúbicos Los hicimos en tres meses El cliente solamente hizo las placas Y nosotros hicimos la construcción de los demás equipos Tanques de redes contra incendio Redes contra incendio y agua potable para plantas Reactores y tanques De plantas de tratamiento Entonces es un tanque de mil Seiscientos metros cúbicos Este es el domo y la descarga de los Del silo de sal que vieron ahora Tenemos otra línea de termoplásticos O sea, ahora vamos a ver en la presentación técnica Las dos diferencias Pues, lo que es termofijos O termoestables Y los termoplásticos Tenemos una fabricación De tanques rectangulares En láminas Compramos las láminas En Alemania Y digamos por termofusión Y soldadura Por adición de calor Hacemos la fusión Plantas completas de galvanizado Hemos instalado algunas Estas son plantas completas Con plantas de procesos De capado Van a ver que cuando Algunas veces las resinas Poliéster o vinilester No funcionan Se usan los termoplásticos Como el caso del ácido sulfúrico Por encima del 98% Necesita Digamos ya pasarse A los termoplásticos Esta es la planta completa Este es el proceso De manufactura Compramos láminas De diferentes espesores Digamos Por fusión Las empatamos Con aporte No es lo más eficiente Hemos hecho Intercambiadores de calor Plásticos Para hacer calentamiento Si no tengo la eficiencia Del plástico Pues aumento el área Simplemente Transferencia de calor O Permito Si cual proceso Permite Poner Digamos Internamente Calentadores Metálicos O especiales Sistema De extracción De gases Ese es Polipropileno Completamente De esta planta Ductos Campanas Colectoras Hacemos placas De filtroprensa O sea Todo lo que tenga que ver Con plásticos Canaletas Aforadoras Y ya Cosas muy especiales Bueno Cuando el plástico No nos ofrece Resistencia mecánica Digamos Por el tamaño Del equipo Entonces hay que Hacer la combinación Termoplástico adentro Y estructura mecánica En fibra de vidrio Entonces Es lo que Mundialmente Se llama Como el Dual laminado O dual laminate Es la combinación De los dos materiales Química De los plásticos Con estructura Del poliéster Ahí hemos hecho Torres De lavado Tanques Que digamos Almacenan Ácido sulfúrico Tanques Metálicos Con revestimientos Interiores Especiales Tanques También de almacenamiento Este es un tanque PBC PRFB Para una compañía En Colombia Que De sus orígenes Perú Es Kimpak Para ellos Hicimos Las torres De hipocloración Son en CPBC Y estructura En PRFB Torres de secado De cloro Están en Kimpak Perú Empacadas Todo el relleno Interno Es Grafito Tanques pequeños Equipos De alimento Ventiladores Hacemos ventiladores En las líneas Pequeñas Termoplásticos 100% O Cuando ya son un poco Más grandes Usamos Fibre De vidrio Ductos Sistema De lavado Estos son Ventiladores Este es un ventilador De 50.000 CFM Y un motor De treinta y tantos Caballos Treinta y seis Caballos Es toda la planta De lavado De gases Estas son unas torres Bien, bien especiales Las hicimos hace un par de años Unas torres que combinan Presión y vacío Para Para una planta de aceros Para recuperar amoníaco Es bien complicado La operación Hicimos tanto las torres grises Como todo el sistema Digamos De ductos Las pasarelas Todo eso Este es un liner Digamos Tanques con liner Interno En polipropileno Con agitación Y digamos Con toda la parte Mecánica De soporte La combinación De las dos cosas Cuando Aquí es la combinación Del termoplástico Con la máquina Cuando son tanques Muy grandes Entonces damos Estructura Con la máquina Este es un tanque De 4.50 De diámetro Para sulfato De manganeso Hicimos una planta Entregamos los equipos Para una planta Completa Para una planta De sulfato De manganeso 4.50 De diámetro Entonces montamos El liner En la máquina Lo soldamos Lo chequeamos Las soldaduras Y luego Vaciamos La Este es un tanque De PVC PVC interno Y estructura mecánica En En fibra Hecho manualmente Es ácido sulfúrico Usado Usado Para baterías O sea Hay que impedir Que el ácido sulfúrico Digamos Se contamine Con acero Y por eso Digamos Se usa PVC Lo mismo La máquina Con todos Sus boquillas Y todo En termoplástico Polipropileno Las estructuras Poltruidas No fabricamos Poltruidos Compramos Pero diseñamos Digamos Las estructuras Este es todo Lo complementario Al silo Que vieron Este es el silo Instalado Pero todos los accesos Nuevamente Lo azul Fue lo único Que nos entregaron Y todos los accesos Las barandas Y las rejillas Son En materiales Termoplásticos Todos los soportes De la parte superior Las barandas Las prefabricamos En nuestras instalaciones Y las llevamos Al sitio Esta foto Combina Las tres fabricaciones El anillo Es un anillo De una campana Colectora De gas metano De nueve metros De diámetro Hecho con la máquina Las campanas interiores Son hechas Por Hanla Diab No hay un método Distinto Fabricarlas Y la La pasarela De esta perímetro Superior Es todo el material Pultuido Digamos Es la foto Que reúne Nuestras Tres capacidades En fabricación Y manufactura Esta es una Campana De un sistema Colector Aquí tenemos Algunos Digamos Proveedores De materias primas Y Algunos Digamos Socios Tecnológicos Y apoyo Y algunas Representaciones Que tenemos Esa es la primera Presentación Paramos Seguimos Con la Otra La otra Digamos De corte Técnico Vamos a Si quieren La otra Al ser más comercial Pues digamos Era más fácil Hacerla De seguido Si quieren Aquí vamos Conversando Sobre Sobre Las inquietudes Que vayan Para que No Quedemos Al final Con todas Las dudas Represadas Vamos a Mirar Un poco Las generalidades De los Materiales Compuestos Cómo Se construye Un laminado Y Los métodos De fabricación Y La normatividad Digamos Que normas Aplican Volvamos A la Química Básica Los que son Ingenieros Químicos Están Los Termoplásticos Y los Termoestables O termofijos Los Termoplásticos Vuelven A su estado Plástico Por adición De calor Por eso Hay PVC Reciclado Y Todo este Tema De Digamos De Toda la Parte Ambiental Que hay Sobre Los Plásticos El Más Digamos De la Parte Más Baja De la Cadena Está El PVC Pero De ahí Se puede Ir Creciendo Digamos Hasta Los Florados Como El Teflón O sea Me Ubico En la Cadena En el Punto Donde Realmente Digamos Tenga El Cubrimiento De Mis Necesidades No Todos Sirven Para Todo Hay Plásticos Que van Bien Con La Soda Cáustica Pero No Van Bien Por ejemplo Con El Ácido Clorhídrico Entonces Hay Que Seleccionarlo Y Las Tablas Químicas Te Las Entregan Los Proveedores Luego Están Los Termofijos O Termoestables Que Nosotros Aplicamos La Resina Pero No Podemos Devolver La Reacción Química Y Ahí Comenzamos Desde Las Resinas De Uso General Ortoftálicas Y Ortoftálicas Con Las Que Se Hace Un Guardabarro De Carro Se Hace Una Cabina Se Hace Un Bote Hasta Las Que Ustedes Conocen Que Son Las Resinas Vinil Estas Que Son Las Digamos Las De Más Alta Gama Y Capacidades Químicas Aquí Hay Tres Cuatro Proveedores De Resinas Y Cada Uno En Sus Páginas Web Tiene Literatura Técnica Recomendaciones De Aplicación Y Muy Importante Las Tablas Químicas De Uso De Donde Se las Puede Usar Que Es Un Material Compuesto Lo Definió Hernán Es La Suma De Dos Materiales Completamente Distintos Que Independientemente No Van A Funcionar Adecuadamente En Este Caso Nuestro Es La Resina Sola Y La Fibre Vibrio Yo puedo Hacer Una Columna De Un Edificio La Puedo Hacer 100% En Acero Como Construyen Digamos Las Compañías Americanas Pero No La Puedo Hacer 100% Concreto Bueno Hay Algunas Estructuras Digamos Están Sometidas A Cargas De Compresión Donde El Concreto Va A ir Bien Pero Tengo Que Mezclar Las Dos Cosas Que Hace El Concreto En Una Columna Obliga A Que Las Varillas Estén Perfectamente En La Posición En Que El Diseño Me Lo Está Exigiendo Si Yo Dejo Que La Varilla Se Mueva Empiezo A Tener Cambio De Propiedades Mecánicas Y Corro Riesgos Digamos De Fallas De Estructura Esto Es Un Trabajo Conjunto Entre Concretos En Lo Que Necesitamos Porque Ya Les Digo No Falta El Cliente Misterioso Que Dice No Es Que Yo Tengo Un Producto Que Yo No Te Puedo Que Es Eso Tiene Un Poquito De Clorhídrico Y De Pronto Tiene Un Poquito De Ácido Sulfúrico Entonces A Que Lo Diseño Ácido Clorhídrico O Sulfúrico Para Eso Están Los Acuerdos De Confidencialidad O sea No Me Digas La Composición Exacta Dime Unos Porcentajes Y Que Vas A Hacer En El Tanque Porque Hemos Tenido Clientes Que Dicen No No Yo Voy a Almacenar Ácido Sulfúrico Al 5% Hasta La Resina Para Hacer Guardabarros Sirve Lo Que No Te Dijeron Era Que La Dilusión Para Llegar A 5% Te La Iban Hacer En El Tanque Entonces No Es Un 5% Sino Un Ácido Sulfúrico Del 98% A 150 grados 200 grados Que Puede Llegar La Redacción De Dilusión Entonces Ustedes Como Usuarios Tienen Que Ser Muy Concretos En Que Es Lo Que Y Nosotros Como Fabricantes Muy Responsables En Decir Vea Yo Le Voy A Usar Esta Resina Cierto Y Aquí Está La Tabla Resistencia Química Para Que Usted Valide Que Eso Es Que Necesitamos Para Diseñar Equipos Para Ustedes Que Nos Definan Que Producto Que Densidad Que Concentración Que Temperatura Que Presión Que Vacío Si Van A Tener Agitación Y Si Van A Tener Agración Cuando Yo Pido Un Equipo Para Una Operación Y Le Voy A Cambiar De Operación Pido Para Ácido Clor Hidrico Y Después Digo No No Echémosle El Hipoclorito Ahí Tengo Que Estar Seguro Que El Fabricante El Equipo Me Confirme Si Eso Lo Puedo Hacer No Que Es Que Yo Iba A Almacenar Ácido Clor Hidrico O Agua Y Le Voy A Echar Soda Cáustica Independiente De Que Químicamente Aguante O Puede Aguantar Estamos Hablando De Una Densidad Completamente Distinta Entonces Hay que ser Muy Concretos En Lo Que Ustedes Necesitan De Las Variables De Nosotros Los Fabricantes Tenemos Estas Donde Va A Estar El Tanque Que Viento Va A Tener Va A Haber Nieve Va A Radia Solar Que Acciones De Intemperio Va A Tener La Forma Del Tanque Y Las Estructuras Conexas Porque La Gente Le Dice No Necesito Un Tanque Y Luego Dice Que Le Puso Un Agitador Encima Pues Si No No Lo Dijeron Seguramente El Tanque Va A Tener Problemas A Corto Plazo Esto Es Lo Que Históricamente Se Conocía Y Muchos De Ustedes Seguros Han Visto Los Tanques En Acero Ebonitados O Recubiertos Con Caucho Era Lo Que Antes Se Hacía Lo Que Se Durante Mucho Tiempo Pero Ya Digamos Eso Ha Cambiado Luego Vino Vinieron Las Pinturas Las Pinturas Se Han Desarrollado Considerablemente Y Ya Ahora Son Digamos Las Pinturas Epóxicas Son Digamos De Un Buen Rendimiento En Algún Momento Se Hacían Los Tanques Metálicos Y Les Ponían Una Serie De Se Llaman Briquetas O Placas Antiácias Por Dentro Eso Fue Otra Tecnología Vinieron Los Materiales Especiales Como El Níquel Y El Titanio Y Luego Aparecieron En Los Setentas Aparecieron Las Fibras De Vidrio Y Más Recientemente Todos Los Materiales Termoplásticos O De Laminados Duales Comparativamente Los Materiales Termoplásticos Tienen Ventajas Grandes Respecto Digamos A Los De Más Materiales Tanto En Costos Mantenimientos Pesos Y Todo Esto Esta Gráfica Es Del 69 Y Es Del 69 Este Autor Empezaba A Buscar En Almacenamiento Hacer Una Propuesta Que En Almacenamiento Cuál Era El Costo De Un Galón Estos Son Galones De Miles De Galones Versus El Tamaño Del Equipo No Todos Los Métodos De Fabricación Sirven Para Hacer Cualquier Cosa Que Vemos Aquí Que Digamos Hasta 20.000 Galones Que Son Más O Menos 80 Metros Cúbicos El Método De Fabricación Manual Hanla Yaf Digamos Era Aceptable Pero Por Encima De Eso Y Más Grande Que Eso El Filament Winding Es Digamos El Método Más Recomendable Incluido Sobre El Acero Carbón Inclusive Sobre El Acero Con Caucho Mucho Por Debajo Y Pero También Obviamente Tenemos Limitaciones Si a Mí Me Preguntan La Máquina Pudiéramos Fabricar Tanques Hasta 3000 Metros Cúbicos Si Me Preguntan Hasta Hasta Donde Es Eficiente La Máquina Yo Diría Que Hasta 1500 1800 Metros Cúbicos De Ahí En Adelante Pues Digamos Hay Que Evaluar Exactamente El Producto Y Las Ventajas Digamos Que Tendría De Hacerse Revestido Otra Otra Combinación Es Es Gráfica De Hace 50 Años Pero Creo Que Es Vigente Hernán Hace Tanques De 120 150 180 Lo Que Pasa Es Que Ya En Ese Tiempo No Habían Fibras Unidireccionales Especiales Ya Las Hay Entonces Digamos Esa Línea Se Ha Subido Un Poco En Una Planta Química Esta Es Una Gráfica De Ashland Una Planta Química Ellos Te Muestran Donde Es Posible Aplicar Materiales Compuestos Esta Gráfica Está Para Minería Está Para Industria Química Está Para Petróleo Ellos Te Dicen Donde Y En Que Punto Se Pueden Usar Los Materiales Compuestos Donde Se Usan En Muchísimos Campos No En Todos Pero En Primera Instancia Pues Aquí Están Prácticamente Ustedes Que Están En La Cadena De Lo Más Complicado Que Hay Tienen De La Tabla Periódica Manejan Los Más Complicados Todo Lo Que Tenga Que Ver Con El Cloro Con El Con Toda La Línea De Los Ácidos Los Los Policloruros Igual Mantienen Toda La Parte De Cloro Y Los Ya Digamos Los Diluidos En Sulfúricos Que Es Un Equipo En Materiales Compuestos Bien Especificado Es Un Equipo Que Yo Lo Puedo Fraccionar En Esto En Tengo Un Medio Químico Presente Y Tengo Debo Tener Una Barrera Química Una Capas De Transición Una Estructura Mecánica Y Una Barrera Química A La Intemperie Esas Son Las Cuatro Partes Que De Tener Si O Si Todo Equipo Fabricado En Materiales Compuestos ¿Cómo Selecciona La Barrera Química Nuevamente Díganos Claramente Qué Es Lo Que Esperan Almacenar En El Equipo Porque Eso Nos Vaya A Definir Exactamente Qué Material Vamos A Usar En La Barrera Concentración Densidad Pues Básicamente Para Seleccionar Adecuadamente El Plástico O El Termoplástico Y En Caso De Que No Se Conozca Porque Pueden Haber Mezclas Que No Están Contempladas Se De Consultar Digamos A Los Proveedores En Los Termoplásticos Las Temperaturas Pueden Ir Desde Los 60 70 C Hasta Los PFA Algunas Vezes Usan Mal Usado El PVC Comercial El Que Se Consigue Para Hacer Conducción De Agua Potable En Las Residencias Le Ponen Un Ácido Que Puede Tener Algo De Temperatura Y Entre Los Soportes El Tuvo Comienza Hacer Bucles Finalmente Está Trabajando Una Condición De Operación Que No Es Entonces El PVC Inclusive Hay que Saber Qué Tipo De C Es Si No Es Un Plastificado Como El Que Es Extruido Para Hacer Tuberías O Como El Que Viene Desde Una Una Fábrica Que Lo Está Usando Digamos En Condición Virgen El PFA De Los Florados Es Difícil De Soldar Pero Ese Aguanta Perfectamente Todas Las Reacciones De Por Ejemplo Con Cloro En Las Resinas Poliéster Hay Resinas Desde Uso General Desde Los 50 Grados Hasta Resinas Del Orden De Los 150 En Líquidos De Pronto 180 En En La Parte Química Las Las Parte Más Baja De La Tabla Es La Que Normalmente Ustedes Más Conoce Que Es La Resina Vinil Éster Cómo Defino La Estructura De Un Equipo La Estructura Ya 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 Olvidamos De Que Definimos La Parte Interna Del Liner Entonces Para Conocer La Parte Estructural Debo Definir Qué Esfuerzos Internos Qué Esfuerzos Externos La Forma Del Tanque Los Métodos De Fabricación Disponible Y La Temperatura Operación Con Asterisco Por Una Razón Que Vamos A Ver Enseguida Qué Forma De Tanque Es Ideal Esta Es Una Pregunta Pero Esto Es Digamos Una Regla De Edo Pero Es Una Pregunta Importante O sea Porque Digamos Como Material La Fibra Vídeo Tiene Unas Altas Prestaciones A Tracción Entonces En La Medida Que Yo Tenga Esfuerzos De Tracción Voy A Tener Seguramente Menores Costos Si Un Tanque Cilíndrico Vertical Vale Uno Yo Estoy Transfiriendo Todos Los Esfuerzos Al Piso Mientras Tenga Un Buen Piso Digamos La Fibre Vídeo Va a ser Capaz De Soportar Los Esfuerzos Pero A veces Nos Dicen No Mire Es Que Yo Necesito Evacuar Completamente El Tanque Y El Tanque De Tener Un Fondo Inclinado Ese Tanque Ya Cuesta Más O Menos Un 20% Más Porque O El Cliente Hace La Base Inclinada O Nosotros Hacemos Una Base Plana Y Hay Que Poner Un Falso Fondo Por Dentro Para Que Haga La Descarga De Los Productos De Ahí Vienen Los Tanques De Fondos Abombados O Cónicos Que Es Digamos Parte Del Proceso Uno No Define Exactamente El Tanque Que Quisiera Tener Porque Es El Proceso Propio El Que Le Va A Tanque Cuesta Más Porque Este Tanque Que Poner Un Anillo De Acero Para Que Tenga Apoyo Sobre Una Estructura O Sobre Unas Patas Tanques Aislados Valen Un Poco Más Los Tanques Horizontales Son De Ese Mismo Orden De Dos Veces Porque Los Esfuerzos Aquí Son De Colapso Y De Tracción En La Parte Inferior Pero Si El Tanque Ha De Ser Enterrado Como Los Que Les Mostró Hernán Para Combustible Le Tengo Que Poner Una Serie De Rips O Venas Para Que El Tanque No Se Colapse Cuando El Tanque Este Vacío La Tierra Va A Tratar De Colapsarlo Entonces Vale Mal Y Finalmente Los Tanques Rectangulares Miren Ese Tanque Es A Propósito Que Está La Foto La Cantidad De Venas Que Tiene La Fibra De Vidrio No Es Buena Para Trabajar Con Como Caras Planas Hay Que Ponerle Veinas Rigidizantes ¿Alguna Pregunta Hasta Ahora Seguimos? Bueno Sobre Métodos De Fabricación Básicamente Esto Es Lo Que Todos Conocen O sea La Laminación Manual Es Simplemente Depositar Fibra De Vidrio Sobre Un Molde Es Lo Que Normalmente Se Hace O Me Ayudo Con Unas Pistolas Una Pistola Para Lanzar La Resina Es Método Más 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 Usado Que Me Permite Hacer Cualquier Figura Cualquier Cualquier Pieza Independiente De La Forma Que Tenga Luego Vienen Los Enrollamientos O El Filament Winding Que Usa El Hilo Que Es El Más Económico En Pues Que Es El De Menor Costo Pero Al Ponerlo En La Dirección Que Necesito Tengo Digamos Las Mejores Prestaciones Mecánicas Y Hay Un Método Que Se Lama Poltruir O Poltrución En Plásticos Es Extruir O sea Caliento La Masa Del Termoplástico Y Lo Empujo Por Una Boquilla Eso No Se Pu Hacer En Fibre Vibrio Tengo Que Pasar Los Hilos Y Pull Traccionarlos Para Hacer Perfiles De Diferentes Formas Vigas En Y Todo Esto Esta Es Una Industria Que Se Ha Desarrollado Mucho Durante Los Últimos 20 Años Haciendo Puentes En Estados Unidos ¿Cómo Calcula Un Equipo? ¿Cómo Calculamos Nosotros Los Fabricantes Un Equipo? Esto Se Los Queremos Mencionar Para Que Lo Tengan Claro Hay Normatividad No Cubre Todo Hay Lo Puedo Hacer Por Métodos Analíticos Por Las Formulaciones Típicas De Los Libros Por Métodos Avanzados De Elementos Finitos O Por Los Programas De Cálculo Normas Hay Normas Digamos Para La Gran Mayoría De Equipos Que Ustedes Usan No Hay Normatividad Digamos Para Piezas Complejas Pero Es Posible Soportarse Digamos En Normas De Ellas De Esas Digamos Para Hacer Ensayos De Laminados Testigo Esta Esa 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 Norma De Más Exigencia Esta Fue La Norma Con Miren Que Es Modelos Modelos 69 Digámoslo Así Va A Cumplir Una Normita De 50 Años Y Está Vigente Y Fue El Origen De Toda La Normatividad En Materiales Compuestos Una Normita De 18 Páginas Donde Se Pusieron De Acuerdo Todos Los Fabricantes De Resina De Equipos En Estados Unidos Y Canadá Se Sentaron En Una Mesa Y Dijeron Pongámonos De Acuerdo Que Es Lo Mínimo Que Vamos A Entregar Y Se Sacaron Esa Norma Recomienda Porque Es Un Acuerdo De Voluntades Recomienda Tanques Verticales Tanques Horizontales Ductos Bridas Y Bueno Y Especricaciones Mínimas De Equipos Esta Es La Madre De Todas Las Normas La STM RTP1 Es Una Biblia Es Una Norma Relativamente Muy Muy Completa Aunque No Regula Digamos Todos Los Tipos Tanques Horizontales No Los Hay Ahí Pero Por lo Menos Da Criterio De Cómo Calcular Hay Un Código Que Es El Código ASME Que Se Menciona Mucho Es Para Equipos A Presión O O sea Equipos De Altas Prestaciones Son Hechos Bajo Esa Norma Cuando Quieran Probar Los Equipos Que Les Vendan Las Normas ASTM Son Las Más Completas Ahí Están Digamos Todas Las Especificaciones De Cómo Las Prueban Dado Que Los Otros Entes Sacaron Normas Ya Empezaron Digamos Las Específicas Y Como La Sociedad Americana Del Tanques De Agua No Usa Sino Para Tanques De Agua Fabricados Para Agua Y Apareció Entonces El Instituto Del Petróleo Americano Dijo Pues Si Estos Tienen Norma Entonces Yo Saco También Mi Norma Para Hacer Los Tanques Y Apareció También La National Fire Protection Agency Con La NFP 22 Tanques De Cuatro Tipos Dentro De Los Están Los Poliesteres Reforzados Con Fire Viro Para Uso En Redes Contra Incendio Y Aparecieron Cosas Ya Muy Puntuales Como La Sociedad Americana Ingenieros Civiles Que Dijo Venga Tenemos Muchos Problemas Con Liner Con Chimeneas Entonces Hagamos Una Norma Para Hacer Liner Para Chimeneas Estas Son Las Normas Que Normalmente Regulan Lo Que Nosotros Como Fabricantes Les Entregamos A Ustedes Una Norma General Para Laminados Manuales Que Me Cubre Cualquier Tipo De Fabricación Una Norma Para Tanques Que Hago Manualmente Una Norma Para Tanques Que Hacemos Por Filamen Winding Una Norma Para Tanques Enterrados Para Combustible De Las cuales Repsa Hace Sus Tanques Los Prueba Bajo Una Compañera De Esa Norma Que Es La UL 13 16 Norma Para Flanches Estas Son Ya Para Tuberías A Gravedad Y A Presión La 32 62 Es Tubería Gravedad Que La Pueden Usar En Sus Empresas Digamos Para Hacer Salida De Normalmente Esas Tuberías Se Corroen Mucho Que Si Tengo Descargas Puntuales Descorrentías Que Puedan Tener Ácidos Se Van Atacando Entonces Es Sano Pensar En Que Las Tuberías De Drenaje Sean O De Termoplásticos Más Que Fue De Postes De Iluminación Osea Se Pueden Haber Postes En Fibre Vibro Que Le Prueba Un Equipo Que Un Proveedor Me Entregue Estas Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cosas Estas Cinco De Arriba La Norma STMC Que Le Pruebo Tracción Flexión Le Pido A Mi Proveedor Que Me Entregue Una Calcinación De Laminados Calcinar Laminados Es Sacar Una De Las Provetas Del Tanque Se Mete A Una Mufla Seis Horas La Resina Desaparece Calcinada 600 grados Y Saco Casi Que Las Capitas De Fibre Vibrio Con Que Se Hizo El Tanque Verifico Que El Espesor Que Me Entregó En Una Memoria De Cálculo Es Lo Que Realmente Tiene 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 Tanque Son Procesos Supremamente Sencillos No Hay Equipos Especiales Que Nadie Les Pueda Entregar A Todos Los Fabricantes Estamos Familiarizados Con Esto La La Dureza Barcol Es Un Indentador Así Manual Donde Se Le Pone Sobre La Resina Y Es Una Agujita Que Penetra Y Me Dice Que Tan Dura Está La Resina Que Tan Dura Está La Resina No Significa Que Otra Cosa Que Si La Resina Está Lista Para Ser Funcional Si La Resina No Tiene La Dureza Me Quiere Decir Que El Digamos En Su Punto Para Hacer Y Hay Que Hacer Como Diríamos En Los Jamones Madurarlo Como Lo Maduro Haciendo Una Inyección De Calor O Poscurando Que Digamos Es El Término Técnico Hay Una Resina Una Resina Una Norma Que La CDE 581 Que Es Una Norma De Responsabilidad Del Fabricante De Las Resinas Cuando La Aslan O La Química Me Esta Resina 411 Sirve Para Almacenar Hipoclorito De Sodio Yo Eso No Se Lo Cuestiono Porque Supongo Que Él Hizo Bajo La Norma ASTM C 581 Hizo El Ensayo Para Que Para Garantizarme A mí Como Fabricante Que Esa Resina Sirve Para Eso Hay Otros Estándares Europeos Aquí Están Digamos Otros Puede Ya Habíamos Mencionado Algunos De Ellos Y Hay Unos Estándares Específicos Para Lo Que Se Llama El Dual Laminado O sea El Plástico Adentro Y La Fibra Afuera Esa 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 Combinación De Dual Laminado Solamente Estas Dos Normas Lo Tratan El RTP 1 Y Las Normas Americanas Si A mí Me Preguntan Cuál Es La Mejor Norma O sea Finalmente En los Diseños Es La Combinación De Todas Las Normas Es Saber Que Me Aporta Cada Uno Pero Si Me Dijeran Vea Aquí Tiene Todas Las Normas Llévese Una Yo Tomaría Esta Norma La ASMRTP 1 La Norma Queda En Poder De FICE Y Si En Algún Momento La Necesitan Consultar Pues Es Un Documento Que Va Quedar Entregado La Restricción De La Norma La Norma No Cubre Todas Las Aplicaciones Y El Otro Problema Es Que Cuando Fueron Hechas No Habían Los Materiales Que Hay En Este Momento Todas Las Normas Se Cierran A Digamos A Los Materiales Convencionales De Fabricación El MAD Multidireccional Y El Tejido De 800 Gramos Pero Hay Tejidos Unidireccionales Bidireccionales Tridireccionales Que Las Normas No Los Han Contemplado Entonces Las Normas Se Quedan Digamos Un Poco Coja Respecto A Eso Cuando No Tengo Un Equipo Que Me Lo Cubra Una Norma Que Debo Hacer Recurrir A Los Métodos Analíticos O sea Como Ingenieros Tenemos Que Saber En Que Condiciones Va A Trabajar El Equipo Y Definir Cuáles Van A Ser Los Esfuerzos Y Buscar Encontrar Las Propiedades Mecánicas Que Me Va A Tener El Material Que Yo Espero El Acero Cuando Diseñamos Con Acero El Acero Tiene Una Deformación O Un Punto De Fluencia Y Luego Sigue Tomando Carga Hasta Que Revienta Normalmente Aquí Estamos Hablando De 66 Mil Libras Y Aquí Estamos Hablando De 33 Mil Libras Yo Puedo Permitir Equipos Que Se Deflecten Algo Sin Que Corra El Riesgo De Que La De Supere Lo Que Me Puede Soportar Que Dice La Norma Los Acero Miren Piense Que El Equipo Va Estar Aquí Trabajando En 33 Mil Y Divida 33 Mil Dividalo Por 1 Con 5 Por 1 Con 8 Por 2 Y Trabaje Con Esas Propiedades Mecánicas Para Los Que Somos Fabricantes De Equipos En Poliéster La Cosa Es Completamente Distinta ¿Por qué? Porque Tenemos Un Plástico Que Tiene Las Propiedades Muy Bajitas Pero Tiene Una Posibilidad De Formarse Bastante Y Tenemos Fibre De Que Que La Realidad Es Que Estuviera Aquí Muy Muy Pegada A Esto Tenemos Un Material De Altísima Resistencia Mecánica Pero Que No Trabaja Sola ¿Qué Tenemos Que Hacer? Combinar La Resina Con La Fibre Y Encontrar Una Gama O Una Línea Azul En Ese Tablero Donde Están Las Propiedades Mecánicas Que Me Va A Dar A A Mi La Combinación De Material Cuando A Ustedes Le Venden Acero Le Venden Acero De 66 Mil Libras Simplemente Ustedes Juegan Con El Espesor O Define El Espesor Cuando Nosotros Nos Entregan El Material Tenemos Que Saber Cómo Lo Vamos A Combinar Para Definir Espesores Y Propiedades Mecánicas Estos Son Libros Que Soportan Un Poco Los Métodos Analíticos Hay Libros De Ingeniería Muy Profundos Este Es Uno De Ellos El Process Equiment Design Donde Me Enseñan A Diseñar Torres Altas Tanques Horizontales Tanques Sometidos A Vacío Que Hacemos Nosotros Los Fabricantes Entendemos Esa Formulación Y La Ajustamos Digamos A Las Propiedades Mecánicas Nuestras Hay Algunos Autores Que Se Han Atrevido A Escribir Sobre Sobre El Material Propiamente Este Es Un Autor Aquí Vecina De Ustedes Antonio Carvalho Es Un Diseñador Estuvo En El Mundo De Las Fibras De Vidrio Se Salió De La Fibra De Vidrio No Wins Corning Se Fue A Trabajar Con Resinas Y Trabajó Digamos Su Vida Profesional En Ambos Segmentos Y Fue Una De Las Personas Que Fue Capaz De Generar Un Libro De Trabajo Este Es Un Libro Supremamente Antiguo Mallinson Donde Sacamos La Tablita Esa Pero Es Un Libro Digamos Que Tiene Alguna Vigencia Este Es Otro Autor Español Antonio Miravetti Que También Tiene Editado Libros Lo Que Lo Han Mirado Desde El Punto De Vista Hay Dos Elementos Importantes La Micromecánica Y La Macromecánica Nosotros Como Fabricantes De Equipos Nos Basamos En Total Estos Autores Han Mirado Mucho La Micromecánica O sea Mirado Allá El Interior De La Molecula De Fibra Y Resina Como Se Adhiere A La Fibre Vibro Y Todo Eso Finalmente Es El Principio De Todo Esto Pero Digamos Para Nosotros Como Revisores De Esfuerzos Es Digamos Es Un Tema Que Damos Por Por Sentado Elementos Finitos El Material Es Susceptible De Trabajar Con Elementos Finitos Nuevamente Que Necesito Saber Las Propiedades Mecánicas Que Espero Tener Y Se Hacen Las Corridas Por Elementos Finitos ANSIS Es Uno De Los Programas Que Nosotros Usamos Nos Permite Definir O Determinar Digamos Propiedades Mecánicas Deformaciones Donde Están Las Deformaciones En El Equipo Y Digamos Vía Refuerzo O Mejoras De Hacerlo Estas son Piezas Complejas Digamos Sometidas A Evaluaciones De Elementos Finitos Esto No es Un tema Menor Es O sea Conseguir Un software Es Pues es Un software Costoso Es Un software De 6.000 7.000 Dólares Y Y Obviamente Pues hay que Tener todos Los equipos Que lo Corran Y Las Personas Digamos Que tengan Capacitación En montar El Enmayado O sea Toda la Distribución De todas Estas Cositas Que hay Aquí Distribuir Pero Además Saberlo Interpretar O sea Que el Resultado Que me De Pues Alguien Haya Un Ingeniero Que sepa Evaluar Y Básicamente En programas De cálculo Hay muchos Programas De cálculo Pero no Hay ninguno Específico De materiales Compuestos Nuevamente El Asunto Es Saber Qué propiedades Mecánicas Voy a tener Y Poder Digamos Introducirlo En los En los Programas De cálculo Bueno Eso era Básicamente Lo Que les Queríamos Contar Y Bueno Quedamos A su Disposición Nefice Contemix Para lo Que Las consultas Que Quieran O que Tengan Al respecto Gracias Aplausos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina